Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar con Eliana, porque parece que la tecnología Android tiene algunas razones que son noticias. En realidad, Google, como todos nosotros, hace un balance de año y en este caso, ellos todos los años lanzan una lista de las 5 aplicaciones más descargadas, las 5 canciones más escuchadas, las 5 películas más vistas, las 5 canciones más escuchadas también, los libros más comprados también hacen la lista. Pero vamos a arrancar con las aplicaciones más utilizadas, que hay un poco de narcisismo, hay un poco de narcisismo, porque 4 de las 5 aplicaciones son aplicaciones para sacarse selfies. Ah, mira, salen más lindas. La primera es Face Charger 2, que en realidad es una aplicación que uno se saca y la va editando, le cambia el bigote, le cambia la barba, le cambia la cara, le agrega accesorios, ahí puede ver el diseño. Lo mire usted, qué divertido. Ahí lo ven. Bueno, esa es una de las aplicaciones. La segunda es La Mier, en realidad se llama, Fotoselfie Editor, que es un editor de fotos y hacemos selfies y nos ponemos lindos en la foto. Ay, pero qué monos. Ya le digo que todo el mundo se descarga estas aplicaciones, por eso son las 5 más descargadas. Como les digo, un poco de narcisismo hay. Y está eso, ¿no? El diseño de poder inventarse un poco, de agregarle un filtro, un fondo, que la verdad está muy bueno. También tenemos Castbox, Podcast Radio, que es una aplicación como Spotify para escuchar música. Uno la puede descargar y obviamente escucha música y tiene una suscripción mensual, como todas las aplicaciones. La otra es Emoji Keyboard. ¿Qué es esto? Es el teclado de emojis. Hay teléfonos que no traen emojis dentro de ese teclado. ¡Me amás! Ahí está. Y uno lo va comidando, obviamente lo utilizan para poder tener. Y esa es la última, que es MSQRD, que es una aplicación como Snapchat, que tiene distintos filtros con caras y demás, para que uno se pueda sacar fotos o hacer videos. Ahí la ven, a la aplicación, la verdad que está... Me encantó, qué gracioso. Ahí la tienen. Bueno, son aplicaciones que habitualmente son también bastante livianas, ¿no? Y esto contribuye a que sean muy descargadas. Exactamente, porque además, bueno, en realidad lo que genera es divertimento a las personas, que es más que nada que por eso las descargan. La única que hace la diferencia es el teclado de emojis, que en realidad sirve para que podamos completar las conversaciones con distintos iconos, representando, digamos, lo que nosotros sentimos. Esas son las cinco aplicaciones más descargadas. Pero también tenemos, por ejemplo, los juegos más descargados y obviamente en el top five está Pokémon Go. Pokémon Go. Que fue una aplicación que en solamente dos días tuvo una descarga de 10 millones. ¿Qué se sabe de Pokémon Go, Eliana? Ya no veo gente como zombi así por las calles, viste, mirando. No, no, no. Fue así como una ola de gente que descargó, todos se volvieron locos y se fue. Ah, mirá. Sí. No, fue una aplicación que se mantuvo, que a la gente le gustó. O sea, habrán terminado los Pokémones, digo yo. O sea, los atraparon a todos. Lo que pasa es que es una aplicación que genera demasiada dependencia. Claro. Y las personas tienen una vida. Entonces, llega un punto en que vos no podés estar con el teléfono constantemente persiguiendo un bicho imaginario. Claro, es verdad. Porque realmente vos no ves nada. O sea, por ejemplo, cerca de mi casa hay un bar que hace viandas que dice Poké Parada. Viene un cartel que dice Poké Parada, pero no ves a la gente de la Poké Parada tomando agua imaginariamente. En realidad, yo les digo, fue una aplicación que fue y vino, pero que quedó en el top 5 porque fue la más descargada. Un millón de descargas solamente en un día tuvo. Increíble. A Latinoamérica ya se embarcó y automáticamente todo el mundo la tenía en el teléfono. ¿Cuánto lo vimos? Cinco días lo vimos a los chicos en la plaza. Después nunca más. Nunca más, es verdad. Pero era increíble. Me acuerdo que pasaba caminando por la plaza y había horarios determinados donde veías masas de chicos así yendo hacia las esquinas, hacia los lugares. Impresionante fue eso, la verdad. Los otros juegos también son todos de, por ejemplo, juntar puntos. La mayoría son de carreras. Hay uno de fútbol, infaltable el fútbol en el celular, sobre todo en los muchachos. Y hay uno que es, ¿se acuerdan de la viborita o el gusanito que teníamos en el Nokia? Ahora está moderna la viborita. Exactamente. Volvió a los teléfonos y en este caso, todo el mundo la descarga. En realidad se llama Slider. Valentino juega, ¿eh? Valentino juega. Un granito juega al Slider. Vamos a contar que Valentino tiene cuatro años y no sabe leer, mucho menos escribir. Pero el niño abre Play Store, mira el jueguito que le gusta y dice, este me gusta, este no me gusta. Este me descargo, lo instalo, no me gustó y lo desinstalan. Y estuvo en el puesto número cinco. ¿Ves que la viborita va por puesto? Juegan en línea, juegan muchas personas en línea. Claro, muchas personas y allí. Y él estuvo en el número cinco. Mi vida. Ah, mirá vos, Valentino. En serio, en serio. Después tenemos también las canciones más escuchadas que nosotros puntualmente no las vamos a escuchar porque reales a nivel mundial. Hay una que se llama Stressed Out, que es de 21 Pilot. Otra es Sorry, la de Justin Bieber, que esa sí la conocemos. Sí, esa sí, la conocemos todas. Esa es la segunda más escuchada a nivel mundial en streaming, que quiere decir en aplicaciones en línea. Como por ejemplo Spotify, YouTube sin ir más lejos y esta aplicación que estábamos presentando y más temprano que era casa. ¿Conoce alguno con eso? Estoy siguiendo, estoy siguiendo atentamente. Ahí está la canción. Y no quiero meter bocadillas. Claro, sí. Permiso. Es una de las cinco canciones. Permiso, chicos. Una de las cinco. Un GPS le traigo a vos con eso porque está un poco perdido con todo lo que está pasando acá. No, está un poco perdido. Sí, bueno, ¿saben qué? Mientras ordenamos los pensamientos de Hugo Nelson, la caballel y le contamos a dónde está parado, vamos a establecer una brevísima pausa. Gracias, Eliana, por estas informaciones. No, por favor. Igualmente, que le interese, también hay muchas series, hay muchas películas y libros, así que lo pueden googlear en internet nada más. El Top 5 de Google y ahí lo pueden ver y se pueden asesorar un montón. Muy bien. Bueno, establecemos una pausa brevísima y hasta las 12 estamos acá en Un Buen Día. Mientras tanto, nosotros lo vamos. ¡Gracias! No quiere enamorarse A su corazón le mintieron